Yo que fui del amor, hoy de paso, yo que fui mariposa de mi entorno Hoy siento la nostalgia de mis brazos, de aquellos que hubo pasos, de aquellos que hubo amores Ni que de verdad ni lágrimas me ataron, paso y siento la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona la taliego que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que tienen, familia nuestra y un poco Habémonos ahora, amor, la paz, que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz ni llanto, ni luto ni nada más A mi cruz, no quiero parar, solo tu corazón, si recuerdas de mi amor Una lágrima llegó a mí por última vez Y en silencio dirás una monetaria Y por Dios, olvidada me despedir ¡Ah! ¡Ambítanle si quiere! ¡Ambítanle si quiere! ¡Ambítanle! Vaya ausencias que tienen, familia nuestra Amémonos ahora, amor, la paz, que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz ni llanto, ni luto ni nada más Solo tu corazón, solo tu corazón, si recuerdas de mi amor Una lágrima llegó a mí por última vez Y en silencio dirás una bretaña Y por Dios, olvidada me despedir ¡Gloria salió a mi rosa! ¡José! ¡Gracias!